Mi nombre es Leandro Arango, soy abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en estudios políticos de la Universidad AFIT. Me desempeño como coordinador general de proyectos para la Corporación La Gran Colombia y soy el representante legal de la firma Leal Consultor y Representación. De mis 32 años de vida, son ya 26 habitando este territorio y de manera muy particular los últimos 10 caminando estas calles. Yo me siento muy orgulloso de estar en esta ciudad, amo esta comuna, amo este territorio. Yo llegué a vivir a este barrio a los 6 años y un día salí y en la manguita de allí estaba ese man walker que ahorita es baby lover. Yo los vi a ellos bailando break y desde ese momento hasta el día de hoy yo soy hip hopper. Desde los 6 años hasta hoy yo no fui como muchos otros pelados que pasan como por las facetas de diferentes tribus urbanas, por así decirlo, no. Yo conocí el hip hop y ahí me quedé. Leandro dedica parte de su tiempo a hacer un proceso de coaching con los artistas emergentes de su comuna. Yo no sé exactamente la sensibilidad social cuando me nació. Desde que recuerdo toda mi vida he estado metido en procesos. Yo digo que eso viene de mi abuelo, de mis tíos, del entorno en el que crecí, mi papá y mi mamá. En algún momento fueron pastores de iglesia y son personas que siempre estaban con la comunidad. Yo supongo que eso es de mi contexto, pero particularmente con mi comuna, con los barrios de Medellín. Sí sé que fue una decisión que tomé entre el 2005 y el 2006. Militante de la vida, servidor del pueblo, pase lo que pase no nos vamos a callar, pues somos conscientes de la cruda realidad. Venimos de Montialenche porque representamos el sentimiento de los barrios que ocupan la heladera, de la capital de la montaña y que pasa pues... Llegué un momento en el que dije como, bueno, la universidad es una burbuja. Uno aquí está metido en un pequeño mundo que le brinda todo, es como una zona de confort. Pero desde en ese momento, la forma en que yo lo veía, con mucho respeto de quienes hoy están en ese espacio, dije como lo que estamos haciendo aquí no está impactando la realidad de la gente en los barrios, no está transformando la realidad, no ataca las necesidades cotidianas de la gente de los barrios. Y tomé la decisión de salir a trabajar en los barrios. En aquel entonces fue con el mocho de Laberinto, que comenzamos a fundar escuelas de hip hop en diferentes comunas de la ciudad, en lo que posteriormente se fue a llamar Cultura y Libertad. Medellín creo que tiene un gran reto actualmente. Ha habido un montón de personas en la ciudad durante la última década que han dicho vamos a trabajar por la comunidad. Jóvenes, activistas, artistas que se meten en el cuento, desarrollan un montón de proyectos hermosos, pero cuando termina ese ciclo de ser joven a ser adulto, quedan en el aire. Y estamos dejando que se nos vayan referentes de ciudad, estamos dejando que se nos vayan líderes, estamos dejando que se nos vayan personas con altísimos niveles de capacidad intelectual. Y esas personas se van, se insertan en la industria, se insertan en el mercado, y la comunidad, el Estado como tal, los pierde. Y muchas veces eso representa también, cuando no se logra hacer un proceso de relevos generacionales, que los procesos que ellos lideran también se pierden. Medellín es una ciudad vitrina, Medellín es una ciudad espectacular. Qué bueno, por ejemplo, que cuando los turistas, la cantidad de gente del extranjero que está llegando a Medellín viniera, le pudiéramos decir a ese montón de extranjeros, vea, este es el mapa de los procesos culturales de Medellín, la dirección donde ensayan, el teléfono de la persona a la que usted puede llamar, y usted puede ir a visitar, eso está funcionando de lunes a domingo. Y generemos circuitos artísticos, que los comerciantes de la ciudad empiecen a reconocer y a darle el valor al arte. Entonces, ese tema del clúster de desarrollo cultural, pero no como algo aislado, sino como un asunto integral para la formación de ciudadanía, es una de las propuestas más claras que yo tengo. Leandro se dio cuenta de la oportunidad que tenía para que sus ideas fueran escuchadas, y se acercó a un encuentro ciudadano como estos para exponerlas. Hay unos nuevos intereses en la juventud, hay unas nuevas economías, y se pide que haya posibilidades, oportunidades de la institucionalidad y formación para que los jóvenes puedan desarrollar estas nuevas ideas de empresa. Yo comencé a trabajar con las escuelas de hip hop hace 10 años. Yo comencé con chicos que en ese momento tenían 14 años, ¿cierto? Las necesidades de un chico de 14 años son muy diferentes a las necesidades de un chico de 24 años. En ese transcurso, ese chico aprendió técnicas, sea de dibujo, sea de baile, sea de canto, sea de expresión artística en otro nivel, y los fue puliendo durante muchos años. Pero cuando llega cierto momento, ya, digamos, salvase al chico de ciertas cosas de la calle, su familia está contenta con él, es un líder comunitario, pero ya en su casa hay otras necesidades, ya él como persona tiene otras necesidades, y esos jóvenes, y eso que te estoy diciendo pasa todos los días en Medellín, esos jóvenes empiezan a desertar de los procesos. Si nosotros a esos jóvenes les tenemos la posibilidad, desde todas las tendencias de las nuevas economías, desde todas las posibilidades de ofertas, de servicios, que Medellín se piensa como una ciudad oferente de servicios, ¿cómo cambiaría la ciudad de Medellín? Tú empezarías a ver una Medellín donde ser artista, donde ser gestor cultural, donde ser emprendedor cultural, vale la pena. Finalmente yo me sueño es a Medellín, como una gran clave de sol, como una nota. Medellín se piensa como una ciudad de Medellín, Este es el pincel. CC por Antarctica Films Argentina